Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Asus ROG Phone 7. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla. Es una de las primeras. Y aquí más abajo buscamos la opción Tamaño y texto de la pantalla. Y aquí podemos modificar más abajo cómo es tamaño de fuente, también de visualización, de esta manera. Más abajo podemos también poner texto en negrita o texto de alto contraste. Después de eso, si sales de aquí, puedes ver que los cambios ya están introducidos. Y bueno, si volvemos aquí, más abajo podemos Restablecer Ajustes de Fuente. Entonces confirmamos Restablecer y como ves así volvemos a lo que hemos visto al principio. Muchas gracias por ver el video. Te enter comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.